Acción Hola Laura Puta madre, vos acá Parece que en esta fiesta están todos los tipos con los que salí Capaz está lleno de eso A pesar de... Estoy jodiendo ¿Qué estás haciendo acá? ¿Te invito a banco? No, publico una foto en el Instagram Te vi en el fondo y vine a verte Necesito hablarte Ahorrate la saliva, no te voy a acompañar a la iglesia No, ya me necesito Espera, corte, vale que seguiste viniendo esperando a la cama Acción Hola Laura Puta madre, vos acá Parece que en esta fiesta están todos los tipos con los que salí Capaz por eso está lleno Estoy jodiendo ¿Qué estás haciendo acá? ¿Te invito a Marcos? No, vi una foto en su Instagram Que subió Te vi en el fondo y... Vinga de tu Ahorrate la saliva, no te voy a acompañar a la iglesia Ya me dejé de eso El tema no es con Dios Quería llenar el vacío que vos me dejaste Buah No, estoy sobrio Ya dejé de tomar Bien por vos Chao No, 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 por favor Necesito que la mamá Se me fue Vení a estar piedra Sí Mierda Claro es que me lo detente Vení a estar piedra Pensé que te iba a dar cabello Bien, bien Gabi Viste como... De repente apareció Y todavía podés ser más mierda Te queda mucho resto para hacer más mierda ¿Si? No es mierda en realidad Esta persona tiene un rechazo natural a una relación que ya cancó Entonces él viene a forzar algo que vos ya no lo querés más O sea Como viste cuando no quiero trabajar más acá Vengo El último día de trabajo acá Me pido un tiro si no me voy Necesito irme acá Viste? Empieza a ver esa desesperación Te falta el aire Espera, me dice hola Lau Como... Viste? Tenés ese segundo de... Acción Hola Lau Hola Puta madre Vos acá Parece que en esta fiesta están todos los tiempos con los que salí Capaz por eso está lleno, no? Un poco bien ¿Qué estás haciendo acá? Corte, no? Volviste al anterior Acción Hola Puta madre Vos acá Parece que en esta fiesta están todos los tiempos con los que salí Capaz por eso está lleno, no? No estoy corriendo ¿Qué estás haciendo acá? ¿Te imitó barcos? No Vi una foto en su instagram que subió y te vi en el fondo Y vine para hablarte Y ahorrate la saliva, no te voy a acompañar a la iglesia Llame desde esas brudeces No hará con Dios No te voy a acompañar a la iglesia 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 Eso, seguí desde ahí, tenés energía, vamos No era con Dios el tema Ya dejé esas brudeces Querés llenar el vacío que vos tenés marcha Buah No, estoy sobrio Ya dejé de tomar Es por vos, chau No, 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 por favor, por favor Me necesito para vos el amor, sobrio ¿Qué? Vos me decís que estás sobrio Pero sos siempre el mismo pelotudo No, no, pero Gilles Sí, yo te amo, no estoy haciendo nada por nosotros No estoy haciendo nada por vos ¿Por mí? Ni siquiera me conocés Vos lo único que querés Es acostarte conmigo y irte a lo de tu mamá No, 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 silencio No rompan lo que se creó ¿Si? Muy bien, Gary Apareció esta mujer el golpe ¿Te diste cuenta? Sí ¿No? Sí ¿Viste? Como soltaste A veces, a ver, yo lo que hago por eso digo A veces necesitan subirse un volumen Y vos sos cantante ¿Si? No te voy a desmayar a la iglesia Y vos ya entendiste de qué registro estamos hablando Vamos a intentarlo una vez más Usás el registro, siempre ¿Cómo era? Estás fastidiada Olvidate de la risa Sí, sí, sí Y quedan bien Cuando se caiga o algo Sabés que estás en otro brazo Si te tira Estás todo controlado Vamos, la última Madre verita, salve Sí Mirá, va No te la traigo No te la traigo O sea, sí No te la traigo No te la traigo No te va Muy bien Muy bien, Gaby Pero muy bien los dos ¿Si? Pero te digo... No, 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 no.